No pude conocerte desde el día de la vida Siento bien triste porque no pude conocerte Siento bien nada No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida Siento bien nada No pude la verdad No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No pude conocerte desde el día de la vida Siento bien nada No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No pude conocerte desde el día de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida No te das cuenta que te quedé en el mapa yo de la vida